El mandatario chiapaneco llegó a la comunidad de Emiliano Zapata, ubicada en el municipio de Yajalón, para supervisar personalmente las acciones que se están llevando a cabo de proteger la salud de esta población. En su visita, externó a las y los pobladores que el gobierno del estado está coordinando esfuerzos con las autoridades federales y municipales para atender la situación de Emiliano Zapata y en otras seis comunidades para prevenir más muertes como las sucedidas con cinco bebés a causa del intenso frío. Enfatizó que la autoridad estatal no escatimará recursos humanos y materiales para apoyar a las familias de esta comunidad situada a más de 1.400 metros de altura e instruyó al secretario de Salud a intensificar la vigilancia sanitaria. Va a haber una brigada ahorita de forma permanente, al igual que Protección Civil va a estar con brigadas ahorita permanentes para intensificar las campañas invernales. Ahorita vamos a hacer entrega de cobertores para las familias y también se va a hacer entrega de impermeables para protegerse de la lluvia y vamos a intensificar las brigadas médicas para prevenir lo que ha estado sucediendo que es muy lamentable. En su intervención, el secretario de Salud, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, explicó que a la fecha ninguno de los 41 menores afectados ameritó traslado para su tratamiento hospitalario y que en coordinación con el programa IMSS Oportunidades y Autoridades Municipales se mantiene el operativo mediante cinco brigadas con un total de 50 elementos, entre médicos, paramédicos y un pediatra. Por ello, como medida preventiva, se reforzará la vigilancia en seis comunidades más. En cuanto a la presencia de los casos infecciosos reportados en esta localidad, precisó que se esperará el resultado que arrojen los resultados del laboratorio de las 52 muestras que se tomaron el pasado 6 de enero. Por su parte, el gobernador Velasco puntualizó que aun cuando se ha logrado superar la etapa de mayor emergencia y que mejorarán parcialmente las condiciones climáticas en la zona, las autoridades se mantendrán alertas en todo momento.